¡Plante! Si te pasa ¡Que carcel es que pertenece! ¡Eh! ¡Pendejo! ¡¡Claro! ¡No te lo vayas! ¡Eh! ¿Que es cabrón? ¡Que carcel es que pertenece! ¡Eh! ¡Un tabaco! ¡Eh! ¿Que es cabrón? ¡Eh! Deja lo que se pare! ¡Que cinque! ¡Que pepe! ¿De donde vienes? Jefe... Este... Nomás este... ¡No te lo vayas! ¡Nomás que! ¡Hala bien! No te oí a la cámara Jefe... yo tenía una encomienda jefe ¿encomienda de que? ¿de quien eres cabrón? a los caballeros ¿con quien viendes? ¿a quien viendes? ¿se ha matado o que? ¿quien te mando? con el Z40 y el ASCA con su puta madre se mando a quien pendejo ¿a que viendes cabrón? con nada jefe estás en Michoacán pendejo ¿sabes donde estas? jefe ¿pendejo? jefe ¿que? jefe ¿que quieres? no ya estuvo jefe no cual ya estuvo? estas pendejo nínquete nínquete cabrón la chingada cual jefe? la verga órale nínquete hijo tu puta madre no cual estuvo? estas pendejo quiero que sin que que se pare nába el machete nába el machete chico tu puta madre se va a arrepentir que nos pida perdón por lo que hizo que se pare que perdón hijo tu puta madre que cual jefe? no a la chingada no pues eh eh puta madre aquí vas a la verga wey le vamos a matar a la verga pendejo no ya estoy ¿a que vendiamos a matar? a los jefe no la piense mucho cabrón no la piense mucho wey no te traves no te traves wey pásame el machete wey le vamos a cortar a la verga pásame el machete wey aquí no conoces a nadie no conoces a nadie wey no venias con nadie y no conoces a nadie tampoco wey no jefe aquí no conoces a nadie aquí no hay ningún jefe aquí no hay ningún jefe wey aquí no hay ningún jefe ni nombre ni nada wey a la verga a la verga a la verga